Música Tú eres la luz de mis ojos, no sé lo que haría sin ti Sin ti, madre mía, pienso a través de tu mente y obtengo el aliento cuando tú respiras Tú eres el agua que calma mi ser y eres la cura que sana mi piel Tu espíritu vive en mi alma, es fuente de mi inspiración No quiero jamás alejarme de ti Si es por ti, que solo puedo yo existir Tú eres mi guía y mi estrella que va en mi recuerdo por siempre conmigo Y eres la hoguera que arde cuando mi guarida se engare de frío Tú eres la fuerza, la gente en mi ser Claro de luna y mi amanecer Oh madre de Dios, yo te amo No dejes que pierda la fe Protégeme siempre en tus manos y así no caeré Nuestro unito domicilio Juntos tú y yo formaremos un mundo infinito Libres de falsas promesas y miedo de hablar Donde el amor viajará con los trinos del viento Como camionas que van sobre las aguas del mar No habrá barreras que puedan frenar nuestro instinto Porque tu imagen me empuja a buscar libertad Para ensayar un cariño que es nuevo y distinto Fuera del mundo falaz Que mora en la humanidad Líbrame de tanto mal Madre te amo de verdad Ave María By María Ya Chau No